Le trajo un flow nuevo pa' que la den copy Un piquete cabrón desde que yo era un popi Me miran raro como caco dentro de Hot Topic Ninguno sale con Titi, mucho menos Jopi Y aquí nadie le importa con quién tú te pases Los míos del jondrón pa' vaciar las bases Te hace falta el amor, te hace falta clase Y yo no es putón desde las botas hasta las anglaces Hoy tenemos los echados, les pasé por la cuchados Hoy les vamos a hablar acerca de Qué cámaras comprar cuando están empezando En la fotografía y videografía Y vamos a tomar como referencia tres cámaras Las DS-Lav, las Action Cameras y los drones Porque así estaba yo hace unos cuantos meses No sabía cuál comprar y terminé comprando tres Pero en quizá no el orden que me hubiera gustado Y eso lo fui descubriendo Cuánto me las fui teniendo Ok, entonces para empezar necesitan saber ustedes Si es que van a hacer fotografía o video Y después qué van a grabar o qué van a fotografiar Porque cada cámara sirve para diferentes cosas Depende si están más interesados en el video Si están más interesados en la fotografía Si quieren más los paisajes, si quieren deportes O bloguear o lo que sea que ustedes quieran Sin ninguna duda les recomiendo una DS-Lav para empezar Porque ahí ustedes van a encontrar el que les gusta Van a ir encontrando su estilo DS-Lav se les conoce a cualquier cámara profesional en el mercado Esta es perfecta para saber qué quieren empezar a grabar ustedes Porque sirve para muchísimas cosas Para video, para fotografía, para cualquier tipo de fotografía Dependiendo de la lente Ahí conforme la vayan ocupando Ustedes van a ir sabiendo qué les gusta, qué no les gusta Qué les interesa más, qué se les hace más divertido Abarca todo Abarca tanto como fotografía, como video Y dentro de la fotografía y video Tienes todos los estilos Simplemente lo único que debes de hacer es cambiar el lente Y ya con eso cambiaste completamente de tipo de fotografía O cambiaste completamente de tipo de videografía Dependiendo del lente que tengas Es lo que vas a grabar Y eso es perfecto para darte cuenta de qué te gusta a ti grabar Hasta ahora lo que yo les recomendaría Es que siempre inician con una DS-Lav Después de eso yo me iría por el drone Les aclaro Yo no compré estos en ese orden Yo los compré en diferente orden Pero pues ahora después de ocupar las tres Sé el que es mejor Después de eso yo me iría por el drone Porque es perfecto para fotografía y video Para fotos y videos No hombre El drone es con el que estamos grabando ahorita este video Ustedes díganme qué tal se ve Es perfecto para tomas estables En las cuales vas haciendo movimiento Lo sostienes con la mano Y tienes un video que grabarías con una cámara esta Y un gimbal Un estabilizador Que te saldría mucho más caro el comprarlo así Y con el drone lo tienes junto con muchísimas otras características más ¿Ok? Entonces también es perfecto para hacer Para grabar un montón de paisajes Para tomar demasiadas fotos Ya sea de noche, de día Lo que gusten El lente es muy amplio Abarca muchísimo Todo el ambiente Y no distorsiona las líneas De tus objetos que estás grabando ¿Ok? Los colores en esa cámara son perfectos Puedes irte a volar súper alto Tomar unas fotos de maravillosos paisajes Sin ningún problema Sin ninguna complicación De todas formas también sirve como una cámara normal Una cámara estable Que sirve para vloggear De eso tenemos a las action cameras Que es GoPro O ahorita DJI acaba de sacar una Osmo Que en mi opinión Esa está excelente Esas son las mejores como terceras cámaras Porque esas no sirven A mi punto de vista No sirven para hacer el video principal Que en este caso sería el A-Roll Sino sirven para B-Roll Que es para todos los tipos de videos de relleno ¿Ok? Esas son perfectas para cualquier actividad que quieran realizar La GoPro y la DJI No les pasa nada Las tiran Las botan Lo que les sea Las ponen la nieve En el agua Y van a quedar enteras siempre Son perfectas para Para muchísimas tomas Entonces sería mi conclusión Entonces Primero les recomendaría Que compraran una DSLR Después que compren un drone Y como último Una cámara de acción Espero les sirvan mucho esos consejos Si es que les gustó Si es que les sirvió Me apreciaría mucho Que le dieran click a suscribirse O que le dieran me gusta al video Saludos desde Minnesota Entonces nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!